Hace mucho tiempo que no venía yo a grabar de esta forma y una de las razones es que he estado un poquito enfermito. No más cambia el clima y automáticamente... y me fui a intentar curar me pusieron inyecciones y para qué se los cuento de hecho no sé si se alcanza a ver en la cámara pero mis ojos no los puedo abrir bien de que estoy algo enfermo así que los youtubers no tenemos aguinaldo ni nada así que dale al botón de suscribirte a tu like y comparte este vídeo porque no nos mantiene el gobierno como sabrán ya estamos en época navideña estamos en el mes de diciembre en el cual todo se perdona según y bueno mientras estaba yo trabajando y me encontraba en mi ligero descanso encontré por ahí una notificación y una oferta en mercadolibre ya saben que yo todo compro ahí no me gusta comprar en aliexpress amazon tan conocido yo no me gusta me he dedicado por muchos años comprar en mercadolibre y eso que no me patrocina imagínense la decepción la traición amigo si no me patrocina y qué bien hablo de ellos entonces ahora imagínate cuando me cuando me paguen así que este fue lo que compré ya había yo comprado productos similares pero esta vez pues de acuerdo a la época no estamos en época navideña así que esto lo puedes adquirir por poco más de 900 pesos mexicanos y aquí en la imagen te va a salir que es ahí leyendo la descripción del producto decía que no se puede planchar es obvio porque pues es como una especie de nylon como papel algo así y en la caja o en la bolsita no nos viene más que uno de ellos es un pequeño ventilador en el cual para sujetarlo al traje tienes que quitar esta pequeña parte y en el traje tiene un orificio ahí se lo colocas y con esto lo presiona esto es un es este es una entrada usb a que lo vas a conectar al control que tiene aquí que este te lo vas a poner en tu bolsa aquí se alimenta con cuatro baterías doble a una vez que la tengas te va a funcionar como una tipo power bank para que alimente el ventilador y el ventilador se encargue de inflar al traje aquí te dice cómo se coloca pero para que esto si para eso me tienen a mí entonces es el traje dice que no se puede planchar es obvio lo vas a deshacer es les digo como una no sé si se alcance a ver en la cámara pero es una especie como de tela como de papel es muy difícil de adivinar que clase de material sea así que miren por aquí tengo cuatro baterías doble a se las voy a colocar y es lo que les voy a decir de cómo es que funciona aquí lo vas a conectar de esta forma y va a empezar a automáticamente a soplar lo que pasa que cuando tenía yo los otros trajes decidí salir a las calles a repartir dulces ese vídeo porque no subí pero anduve repartiendo dulces por todas las calles con los niños que me encontraba en la noche entonces ahorita no va a ser la excepción es un poquito temprano porque estamos a tan sólo 15 de diciembre cuando esto se debería hacer a finales pero aún así lo que importa es que estamos en el mes de diciembre así que hoy en la noche esperen el vídeo estén al pendientes por eso suscríbanse y denle a la campanita para que les notifiquen en cuanto suba otro vídeo y así vayan corriendo a ver dónde les regaló los dulces a los niños si quieren pues el traje así es como se ve y en este pequeño edificio que se ve acá es donde va a ir la pequeña turbina como yo no me lo puedo poner me va a ayudar aquí mi esposa a que me lo coloque porque sí ese compa ya está muerto el traje si es algo alto así que si mides entre 160 y 170 te va a quedar a la perfección si mides este menos de 160 ya no eres un ser humano entonces no te recomiendo que te lo pongas y así es como me queda el traje bueno si tiene una altura de yo les supongo que unos dos metros pero te digo si mide de unos 50 a unos no de unos 60 a unos 70 puede que te quede bien la movilidad se reduce un poco ya que sientes algo inflado acá pero bueno después de unos errores ya estamos regresando y les digo en la tarde les voy a subir un vídeo de cuando esté yo utilizando este traje para que vean si se encaloriza mucho porque es como una especie de nylon pero pues obviamente con esto pues ya que se aproxima la ya que se aproximan las épocas navideñas y cuando uno graba pierde la dignidad no tengas dignidad es lo que quieras son cosas que vamos a poder hacer la autonomía de las baterías esto va a depender de qué tanto lo utilices pero no tengo ni idea va a depender de qué tanto tiempo lo tengas encendido los pies no lo vas a poder alzar mucho aquí se alcanza a ver es lo máximo pero les digo para que puedan bailar así que los espera la noche para que hoy vamos a ver un nuevo vídeo de cómo le reparto dulces a los niños así que les digo nosotros los youtubers no tenemos aguinaldo no lo mantiene el gobierno así que pues suscríbanse no porque uno no trabaja de a gratis ya y